Se empecé por un amigo de ahí de la cuadra que patinaba y sacaba sus tubos y pues me llamaba la atención así de que cómo se subía y todo. Y yo dije, ah pues quiero hacer lo mismo. Es como mi vida ya, es parte de mí así que tengo que patinar para estar bien así dentro de mí. Y ya es todo. Aún no entraba a la secundaria y Jesús González, el niño, ya se había subido a su primera patineta. Ahora él, al igual que un selecto grupo de jóvenes, se mantiene del patinaje, un trabajo aspiracional con el que sueñan miles, pero que logran pocos. Yo jamás imaginé esto, yo patiné de morro porque me gustaba, por diversión, no porque quería lograr así algo. Es mi forma de vivir, desde que me levanto estoy pensando en a qué hora irme a patinar, trato de vivir esto día con día. Su sueldo va de los 10 a los 20 mil pesos al mes y su labor, patinar. ¿Dónde? En cualquier lugar. Fueron elegidos por distintas marcas que representan al mundo del patinaje para portar playeras, tenis, patinetas y gorras. Asisten a competencias, saltan barandales y llenan los skateparks de espectadores. A cambio, obtienen un salario mensual, viajes por el país y dotaciones de producto de quien los patrocina. El skate se ha ido desarrollando a lo largo de los últimos 42 años, de ser un deporte como de gente que está, gente rebelde, a ser un deporte más organizado, más atlético. En los últimos años es cuando se ha visto el mayor crecimiento en México, con atención de gobiernos, para crear espacios, de patrocinadores para crear y apoyar patinadores. Y pues con la atención de muchos chavos, muchos chavitos, jóvenes, niñas, todo tipo de jóvenes que están buscando entrar en contacto con este deporte. Pero llegar al nivel profesional no es fácil. Se requieren horas de práctica diaria y estar conscientes de que los accidentes están a la orden del día. Ahorita me acabo de abrir la mano. Siempre hay riesgos, pero los tomamos bien. Siempre tratamos de no pensar en eso, ¿no? Más bien de pensar en si lo voy a hacer y no me voy a caer. Estos jóvenes, algunos estudiantes y otros trabajadores, han ganado los concursos más importantes de la escena del skateboarding en México. A pesar de ello, aseguran que lo más importante es divertirse y apasionarse por su deporte favorito. Para México al Día, Antonio López.